¡Agricultura al día! Un feliz amanecer para todos los amantes del campo colombiano que a esta hora se conectan con la mejor información del campo nacional. Esto es Agricultura al día. Bienvenidos. Muy buenos días, María. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Giovanni. Aquí con la información que viene del campo colombiano. Y también invitando a que todos compremos el regalo perfecto que viene justamente de nuestras zonas rurales. Como por ejemplo, zona rural del Valle del Cauca. Tenemos una escuela donde los niños aprenden a cultivar en esta oportunidad aromáticas. Vamos a ver cómo cultivan estas aromáticas. Reciben cuando salen, cuando se gradúan, el título de técnicos agropecuarios. ¿Qué pasa ahí en el Valle del Cauca? Pues es lo que vamos a ver justamente ahora. Vamos entonces a Ginebra Valle para conocer esta institución educativa que respalda el renacer del campo colombiano. Nosotros somos una institución agropecuaria, la única en Ginebra Valle del Cauca. Y nosotros nos encontramos a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Después de la zona urbana, ¿cierto? En unos 40 minutos a partir de allí llegamos acá. La zona es totalmente agrícola, donde trabajamos bachillerato de sexto hasta grado 11. Y ese grado 11 tiene énfasis técnico, ¿cierto? Nuestros egresados salen técnicos agropecuarios con énfasis en explotaciones agropecuarias. Con el grado sexto trabajamos lo que es la parte de la horticultura. Con el grado séptimo trabajamos el pan coger. Con el grado octavo trabajamos todo lo que tiene que ver con café y plátano. Y con el grado noveno trabajamos la parte de frutales. Décimo y once, gestión empresarial, todo lo que tiene que ver en la conformación de las empresas. Me parece que me voy a aprender mucho porque yo, viniendo de la ciudad, pues más o menos no tenía ni idea de cómo se manejaban los cultivos. Por ejemplo, el profesor Ruber Calero, él nos enseña cómo implementar el cultivo del frijol y del maíz, cosas que uno, viniendo de la ciudad, no conoce. Todos los profesores saben, gracias a ellos hemos aprendido con mayor rendimiento sobre todas las cosas acerca del campo. Para mí como profesor es de gran importancia y lo hago con el mayor de los casos, poder trabajar con los niños campesinos. Unos jóvenes que tienen la entrega total por el campo, unos jóvenes que vienen de muy lejos acá, de parte muy lejos de aquí al municipio, aquí a capacitarse, a estudiar. Con ellos podemos trabajar en la parte, en los salones trabajamos la parte académica y posteriormente podemos venir aquí a la acera, a la huerta escolar. Por medio de esa enseñanza se puede llevar a cabo muchos labores que estudiando en ciudad no se logran conocer. Por ejemplo, el estudio de los suelos, que es algo muy esencial en el campo, entre otras cosas. Para mí es muy importante ya que gracias a este campo, no es como muchos que dicen que el campo no ayuda en nada, no. Si uno sabe cultivarlo, sabe procesar lo que es la tierra, uno sale adelante con el campo. Cuando trabajamos en el salón, ellos quieren siempre, vamos proje, vamos para la parte del campo, vamos para la huerta, vamos a sembrar, vamos a limpiar. Todas las actividades que tienen que ver con lo de agrícola, ellos inclusive quieren cambiar con otro profesor. Profesor Olivera no es ahora porque queremos terminar una actividad que tenemos allá. Preferiero estar acá en el campo que en la ciudad porque acá no hay tanta contaminación como es en el pueblo. Acá hay más, tenemos más aire, el aire no está tan contaminado y el campo es rentable para uno. El campo es importante, claro que sí, ya que sobrevive la ciudad prácticamente y sí, hay que invitarlos porque en el campo es la vida, hay más pureza de aire, más pureza de ambiente, muchas cosas buenas que en ciudad es difícil encontrar. Me gusta mucho, yo toda la vida he sido del campo y no me avergüenzo de serlo. Marían y televidentes, la pregunta es, ¿sabía usted que la almendra del marañón es uno de los frutos secos más apreciados a nivel mundial? Y más apetecidos, justamente es de un sabor suave y también tiene un aroma delicioso, incluso del marañón también se saca vino, ahí le cuento. Pues bien, Corpoica en Colombia trabaja para mejorar la calidad de su producción. Un dato importante es que Colombia tiene alrededor de 4 mil hectáreas sembradas de marañón, la mitad de estas en la orinoquía, pero también se perfila la región Caribe como una productora agroindustrial de este fruto seco. En vista de la favorabilidad en las propiedades que los suelos de la región de los llanos orientales otorgan a las plantaciones de caucho, el interés por parte de los productores ha ido aumentando por este cultivo. El caucho tiene una historia muy singular porque es oriundo de América, particularmente del Amazonas y el Orinoco, de las sabanas de esta área inmensa, pero comercialmente se cultiva principalmente en Asia. La enfermedad la más importante, como les comentaba hace un momento, ocurre desde México hasta el sur del Brasil. No existe en Asia, el hongo no se presenta en el Asia y entonces ellos no tienen el problema de ese limitante y pueden dedicarse a desarrollar clones de caucho que son más productivos para la producción y no tienen que preocuparse por obtener resistencia genética a la enfermedad. El hongo afecta a todas las partes de la planta, pero particularmente las hojas en estado de desarrollo iniciales, como las que estamos observando aquí, en donde cuando reinfecta simplemente los foliolos se caen o en las hojas adultas, en donde forma lesiones ya de otro tipo que no son tan importantes desde el punto de vista del daño que causan, más sí para la perduración del hongo en el ambiente. La mayoría de enfermedades del caucho provienen de los hongos y se presentan en las hojas de los árboles durante cualquier etapa del ciclo de vida del árbol. Pueden ocasionar muerte o retraso de crecimiento en las plantas que están en la etapa de vivero y reducción en la producción de látex o muerte en los árboles adultos. La etapa que más perjudica desde el punto de vista de facilidad para la infección es la etapa de crecimiento, es decir, desde vivero, jardín clonal vivero, hasta cuatro o cinco años ya establecido en campo. Pero cuando llega al estado adulto simplemente el caucho cambia de su sincronía con respecto a la modulación de los estados fenológicos que es básicamente que produce hojas o no produce hojas y los concentra en una etapa, en una época del año. Básicamente lo que facilita la infección es una humedad relativa por encima del 85%, con lluvia o sin lluvia, me explico. Hay ocasiones en que sin llover, por las diferencias de temperatura entre el día y la noche, en la mañana se acumula rocío en las hojas y ese rocío que se acumula facilita la germinación de las esporas del hongo que van a penetrar las áreas de afección. Ahí hay un trabajo muy importante que hace Corpo Ica que es la zonificación de áreas, en donde conoce con bastante exactitud, digamos con grillas bastante pequeñas de 30 metros cuadrados aproximadamente en todo el territorio, donde hay condiciones más favorables o menos favorables para el desarrollo de las enfermedades, pero que también permiten el crecimiento de la planta. Entonces hay que combinar esos dos aspectos, la resistencia genética, la ubicación de esas áreas de riesgo y esas áreas de riesgo pues consisten básicamente en que la planta se desarrolla muy bien pero el hongo en el momento de la etapa esa de foliación-refoliación no tiene condiciones favorables para su establecimiento dentro del cultivo. En conclusión, la vigilancia y control fitosanitario se ha vuelto un elemento vital para los productores. Debido al cambio climático que se vive durante los últimos años, se puede decir que se ha intensificado la aparición de enfermedades que atacan a los cultivos. Antes de la pausa aquí en Agricultura al Día, queremos compartir con ustedes una fecha muy especial sobre todo para el sector agropecuario del país. Este 21 de diciembre se llevará a cabo la rendición de cuentas El Renacer del Campo Colombiano. Coliseo Municipal de Belalcázar en el departamento de Caldas. Así que mucha atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así que ya lo saben, todos invitados a conocer esta importante información, este informe de gestión que respalda el trabajo que realiza la cartera rural en favor del campo colombiano. Y si desea conocer más información, permanezca atento a nuestro programa, así como a nuestras redes sociales. O consulte la página www.minagricultura.gov.co. Consejos para agricultores. ¿Por qué es recomendable comprar semillas certificadas? Las semillas que son certificadas por el ICA o por alguna certificadora autorizada nos brindan mejores condiciones fitosanitarias y mayor productividad. Al ser uniformes y estar clasificadas en tamaños, podemos obtener una germinación homogénea, lo que posibilita llevar a cabo un sistema de producción mecánico. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizará la audiencia pública de rendición de cuentas 2016-2017 El Renacer del Campo, la cual tendrá lugar el jueves 21 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo Municipal de Velarcázar, Departamento de Caldas. Para más información, visite www.minagricultura.gov.co y participe a través de la línea gratuita nacional 018-051-0050 y de nuestras redes sociales. Confirme su asistencia al correo electrónico asistenciarrendición arroba minagricultura.gov.co Lo invitamos a que usted también sea testigo de los logros de nuestro campo colombiano en esta etapa de reconciliación para todos. Todos los agronegocios tienen un espacio en nuestro programa Agricultura al Día con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que respalda y convierte en realidad el renacer del campo colombiano. En todo el territorio nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural llega con proyectos y apoyos para el sector rural. En esta ocasión visitaremos la zona veredal del municipio de Bolívar en el norte del Valle del Cauca donde la Asociación de Ganaderos de esta población, Aso Ganabol recibió el respaldo de la cartera agropecuaria y la cooperación internacional por medio de la Unión Europea. Aso Ganabol hace parte del proceso desde el año 2008 que arrancamos con la propuesta de desarrollo regional y territorial en el Valle del Cauca. Ellos estaban solos como una asociación de un municipio y de acuerdo al programa de desarrollo económico local empezamos a gestionarles capacidades, formación, darles oportunidades con proyectos productivos para que se integraran con otras asociaciones de la región y pudieran tener una mayor productividad y competitividad en la región. Ellos hoy son más de 50 asociados y no solo venden la leche sino que también la están transformando en deliciosos quesos. El resultado pues hemos tenido unos impactos muy favorables en la región han permitido que ellos como actores protagónicos de la región se identifiquen como empresarios, tengan un rol importante en el desarrollo con las administraciones municipales, sean aliados entre ellos mismos como empresarios pero también con los sectores públicos, con los municipios, con el departamento, incluso con los mismos ministerios. Hemos hecho muy juiciosas las tareas, buenas prácticas en ordeños, buenas prácticas ganaderas y en sanidad animal entonces ya con las fincas ya han sido certificadas por el ICA entonces ya como que va viendo que las cosas van en el camino de que para lo que vamos, para donde vamos. De los empresarios se ha gestado un ambiente de confianza y credibilidad entre ellos mismos se han identificado como gestores pero como protagonistas del propio desarrollo de su región y de su municipio han logrado articular sus programas con las administraciones municipales con el mismo departamento y articular agendas con los ministerios y con la Agencia de Desarrollo Económico Local ahora lo que tenemos que hacer es seguirlos apoyando para que la región sea competitiva somos aquí una despensa productiva pero en el tema asociativo tenemos que mejorar muchísimo más por eso el departamento pues tiene la apuesta de continuar con la política pública de desarrollo económico local y pues en el marco del proyecto actual de Rutas para la Paz La Navidad está cada día más cerca Giovanni ¿Ya compró los regalos para su familia? Claro que sí, ya estamos a punto Le tengo una sugerencia, el regalo perfecto para esta Navidad que es todo aquello que viene del campo colombiano Seguramente todos estos productos que son labrados y cultivados con las manos de nuestros campesinos son el regalo perfecto para esta Navidad Y el regalo perfecto para ellos también porque contribuimos con su economía Venga, ¿qué mejor? Una deliciosa carne curada, producida en nuestro suelo o un queso campesino Un queso como por ejemplo el paipa Que es de origen Que es de origen Exactamente, un queso de origen o también una deliciosa canasta de frutas bien bonita, bien presentada Eso es el regalo perfecto sin duda alguna Ya lo sabe, para esta Navidad aquí en Agricultura al Día lo invitamos a que compre los mejores productos del campo colombiano porque si son de mi campo saben mejor y además son el regalo perfecto Consejos para agricultores Las semillas que compramos son organismos vivos y es recomendable que las utilicemos en un tiempo menor a dos años desde su compra y así evitar que muera La humedad y las altas temperaturas reducen la probabilidad de germinación y por lo tanto deberían guardarse en recipientes cerrados en lugares frescos, secos y lejos de la luz solar directa Ya regresamos con Agricultura al Día Seguimos con Agricultura al Día El campo que fue un escenario y también víctima de la guerra debe ser hoy protagonista de la construcción de un país más próspero un país más desarrollado un país más reconciliado y un país en paz Desde el gobierno queremos y hemos tratado durante estos últimos siete años de hacer la tarea Aunque somos los primeros Soy el primero en reconocer que nos falta muchísimo camino por recorrer Sin embargo, sí hemos logrado hacer avances importantes Desde el año 2010 se han sembrado más de 1.8 millones de nuevas hectáreas de cultivos Titulamos 3 millones de hectáreas de tierra, campesinos y comunidades indígenas y hemos restituido más de 200.000 hectáreas a víctimas del conflicto Santos afirma que se ha dado un impulso al campo a través de ayudas y soluciones para mejorar la vida de sus habitantes Ya van 59 billones de pesos en créditos para agricultores y soluciones de vivienda rural entregadas a más de 90.000 familias Además hicimos una reforma estructural a toda la institucionalidad agropecuaria para hacerla más eficiente, más cercana y ponerla más en sintonía con las realidades del país y del mundo El mandatario indica que las decisiones que se han tomado se están traduciendo en progreso, en oportunidades para el campo colombiano Por ejemplo, de los 3.200.000 empleos que en estos años se han creado la mayoría de ellos formales, casi un millón y medio se han concentrado en el campo Y esto ha ido de la mano de una prioridad que nos habíamos fijado que es la de reducir la pobreza donde está más concentrada que son en las zonas rurales y el resultado es bastante bueno Un millón 500 mil personas salieron de la pobreza en el campo colombiano Según la FAO, Colombia es uno de los cinco países con mayor potencial por la ubicación, por las tierras y la biodiversidad Y por supuesto para hacer de Colombia una despensa mundial de alimentos Ese es uno de nuestros sueños Porque es un propósito mundial de construir un futuro sin hambre Reducir la pobreza rural A aumentar la seguridad alimentaria Y promover un manejo sostenible de los recursos naturales Un campo en paz, es un campo que progresa y que puede aprovechar de forma responsable el inmenso potencial que tenemos en cuanto a la producción de alimentos Y en 60 segundos le contamos toda la actualidad del campo colombiano aquí en Agricultura al Día El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga invitó a los colombianos a descubrir las bondades y beneficios de la yuca Un producto rico en fibra y energía cultivado por 80 mil familias que están siendo apoyadas con soluciones de comercialización e impulso al consumo para mejorar sus ingresos y calidad de vida Con este fin, en el municipio de Granada Meta se llevó a cabo un encuentro comercial y rueda de negocios agropecuarios en donde diferentes asociaciones de pequeños productores tuvieron la oportunidad de generar negocios con comercializadores e industriales a precios justos de mercado De igual forma, el Minagricultura apoya una campaña en redes sociales denominada Pruebalo con Yuca a la que ya se han sumado varios líderes de opinión, artistas y chefs quienes están alentando a los consumidores a preferir en sus compras este producto Nuestra siguiente historia nos lleva hasta el municipio de El Espinal en el departamento de Tolima Allí conocimos un cultivador de mango que nos va a contar los secretos para la recolección y el cultivo de esta fruta El mango, como es de bueno, de rico, dulcecito Sirve hasta para las ensaladas, para jugos, para conservas, en fin y también le aporta muchos beneficios a la salud Muy atentos entonces para que nos vamos hasta El Espinal a conocer estas recomendaciones a la hora de cultivar mango El mango, por su contenido en vitamina A, es importante para la salud tiene acción beneficiosa en la piel, la vista, el cabello, las mucosas, los huesos y el sistema inmunológico También, por su contenido en vitamina C, ayuda en la absorción de hierro, la formación de glóbulos rojos, colágeno, dientes y huesos Ambas vitaminas tienen propiedades antioxidantes Les quiero enseñar como es el proceso de siembra de mango Lo primero que se debe hacer es conseguir la semilla y de mango común, que es el recomendado para la injertación Se consigue acá en la zona, son nativos de acá de la zona son los primeros mangos que la gente empezó a sembrar por acá Después de tener la semilla se llena la bolsa con tierra preparada, tierra acá conseguimos, la hacemos con lodo Se llena la bolsa y luego se siembra la semilla en la bolsa y se pone a germinar De ahí se saca a la zona para que le dé sol Cuando ya tiene el grosor de un lápiz se selecciona y se saca a la zona de injertación Se sacan las yemas de acuerdo a la variedad que se necesite Vamos al árbol, al cultivo de dos años en adelante cortamos las yemas de acuerdo a la variedad que se vaya a injertar se injerta y ahí dura de 15 a 20 días la germinación del injerto, de la yema y ahí se saca otra vez al sol para esperar la siembra Para la siembra se consigue el terreno El terreno Se abre el hueco de 40 centímetros por 40 centímetros de diámetro Se le echa un poco de cal para desinfectar el hueco Y ya, lógico, se lleva el árbol Se le abre la bolsa, se siembra sin la bolsa Y ya está listo para, de ahí en adelante, cuidarlo Estar pendiente de que al árbol no le caiga plaga Abonar la fumigación Atacan nematos, chupadores, insectos, comedores de hoja Entonces hay que utilizar insecticidas Para la parte de control de plagas Aquí se recolecta en tres formas En canastillas, en bulto y en cartón Se recolecta en góndolas o gamas Para que el mango no se maltrate Después de que se recolecta la fruta Y se tiene en el empaque solicitado Se lleva al consumidor final Todas las iniciativas y eventos Que promueve el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Están disponibles a un clic de distancia En nuestras plataformas digitales Tome nota, www.minagricultura.gov.co En Twitter estamos Arroba Minagricultura, arroba Agricultura Día Y además recuerde que las más bellas postales Del campo colombiano Las puede disfrutar a través de Instagram Allí nos encuentra como Agricultura Día Gracias por habernos acompañado En otra emisión De Agricultura al Día El programa de las zonas rurales del país 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 Gracias.